Familia, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Primera vez que le digo así a la iglesia. Yo decía en mi mente, lo que tengo que hablar tiene que ser consonante con lo que quiero expresar. Así que, hola familia, ¿cómo están? Me cuesta decir eso a la iglesia, yo llevo años de iglesia y creo que nunca. Es la primera vez que lo ocupo en la iglesia, esa palabra, familia. Así que, ¿adivinarán de qué les quiero hablar hoy día? ¿Sí? Voy a esperar que los chiquillos pongan el... ¡Tarán! Era obvio, ¿no? Quiero colgarme un poco de la palabra que entregó el pastor el domingo, respecto a la familia, respecto a cómo construir muros, respecto a cómo tener una identidad en común. Para esto, quiero hablar de esto, cómo ser familia en la iglesia. Porque uno piensa, espiritualmente Dios es mi padre, Jesús es mi hermano mayor, los otros creyentes son mis hermanos. En sentido espiritual somos familia, pero cómo soy familia con otro con quien no crecí, con otro con quien no tenemos mismo padre y madre. Entonces, esa es la consulta, cómo soy familia con alguien que es creyente como yo, que tiene el mismo padre, que tiene los mismos hermanos, pero que muchas veces no conozco. ¿Cómo lo hago? Antes que todo, dice, hay que tener una visión adecuada de la propia familia. Todos venimos de núcleos familiares diferentes. Diferentes en el tipo de integrantes y diferentes en el tipo de relaciones. Yo he visto familias constituidas solo por hombres, abuelos, papá, hijos, nietos, solo por hombres. Imagínense cómo será una casa solo con hombres. Debe ser un despelote terrible, lo imagino. Por otro lado, he conocido también familias constituidas por puras mujeres, abuelas, mamás, hijas, nietas. El despelote es distinto, el despelote se muestra en otras cosas, pero la casa está ordenadita. Todas las familias son distintas, hermanos queridos. Y lo queramos o no, traemos de eso, traemos de ese bagaje, de cómo nos enseñaron a ser personas, cómo nos enseñaron a hablar, cómo nos enseñaron a comportarnos. Aquí le atribuimos valor. Todas las familias le atribuyen valor a cosas distintas. Hay familias donde se valoran mucho algunas cosas y se subvaloran otras. Yo he conocido grupos familiares donde se sobrevalora el éxito económico. El hijo más querido es aquel que tiene más plata. O se sobrevalora la parte educacional, el miembro que más importancia tiene en la familia es el que más estudios tiene. O viceversa, donde se subvaloran cosas. Se subvalora la mujer, por ejemplo. Hay muchos grupos familiares donde es la mujer la que tiene que llevarse el trabajo pesado, porque son mujeres y las mujeres le sirven al hermano, ¿me entienden o no? En mi caso eso nunca se dio. Pero todos tenemos, todos venimos de trasfondos familiares distintos. Y cuando se nos cruza esto de que la iglesia es una familia, se arma un corto. O sea, ya, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo soy familia? ¿Cuándo llego a sentir que soy familia con otro? Viniendo de una cuna distinta, viniendo de una formación distinta. Bueno, Primera de Pedro 1.18 dice, Sabiendo hoy que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Eso tiene que ver con la redención, ¿ya? Pero quiero apuntar algo ahí, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Nosotros podemos recibir por crianza pautas no muy santas. ¿Sí? Pautas no muy santas. A mí, por ejemplo, me dejó muy marcado que yo me crecí en el campo y mis papás siempre tenían personas que les ayudaban a hacer cosas en el campo. Y mi hermana y yo les servíamos a ellos. Se sentaban todos en la misma mesa y mi hermana y yo les servíamos a las personas. Y nosotros teníamos, porque mis papás nos obligaban a hacerlo, a que les sirviéramos a los trabajadores que mis papás tenían. Y fue una enseñanza muy linda. Hasta el día de hoy me acuerdo. Porque me enseñó a no mirar en menos a nadie. Porque todos podemos llegar a ser parte de la misma mesa. Y esa es la iglesia, ser todos parte de la misma mesa. A veces hay confusión de en qué parte me siento. Algunos quieren más cerca del padre, otros les gusta más cerca de la mamá, otros les gusta juntarse con el hermano que es más pelusa, para el ser un rato. Pero una familia es cuando todos tienen su lugar en la mesa. Y nadie se va a quedar sin su parte. Entonces hay cosas que tenemos que empezar a revisar. ¿Cómo me criaron mis papás? ¿Qué cosa de esa crianza no va con lo que la palabra dice? Porque eso es lo que tenemos que dejar. Y eso es lo que hay que filtrar. Y a veces son cosas tan nuestras que no logramos ver ni siquiera que están. La sobrevaloración de cosas, la subvaloración de cosas, está presente siempre. Yo he conocido casos muy tristes donde se le ha dado más énfasis a los hermanos que son más inteligentes y se ha casi abandonado a los hermanos que no tienen tantos resultados académicos. Y según dos planos, así, tajante y abiertamente. Entonces, ¿qué va a generar eso conflicto entre hermanos? Una familia que después se va a romper en el tiempo. Hay que ver qué de eso tenemos, qué de eso arrastramos, antes de querer pertenecer a la familia de Dios. Dice, los miembros se apoyan unos a otros. Esto es esencial. Si uno quiere ser familia en la iglesia, yo tengo que apoyar a mi hermano. ¿Cómo lo apoyo? Romanos 15.1.2 Así que, nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Si yo tengo un hermano que lucha con algo, que tiene una debilidad, no voy a ir a ridiculizarlo porque está luchando con eso. Voy a tratar de que ayudarlo para que salga de ese ciclo. Lo voy a apoyar. Lo voy a edificar. Tesalonicense 5.11 Por tanto, alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro tal como lo estáis haciendo. En las relaciones de la iglesia yo debo tratar de edificar al otro. Oye, hermano, ¿sabes que te salió un gallito mientras cantabas? Pero te lo digo así en buena para que cuides esa nota, para que no se note tanto. Estoy bromeando, yo no tengo idea. Estoy bromeando. Por dar un ejemplo, ¿me entiendes? Pero dice siempre, edificados los unos a los otros. No hacer comentarios hirientes al otro. En la iglesia, si queremos ser familia, eso no tiene cabida. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Efesios 4.32 Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cuándo se ve la espiritualidad de una persona? En la capacidad de perdonar. El cristianismo en acción es el perdón. ¿Sí? Perdonando. Los humanos tenemos la capacidad de ofender a nuestros congéneres con las cosas que decimos. Y de repente, así por las cosas, porque se nos sale nomás. Siempre me acuerdo que mi papá cuando estaba en vida me decía, la tontera que fuiste a estudiar, me decía. Y se le escapaba, estábamos hablando de algo, pero la tontera que fuiste a estudiar. Y se mordía. Tenía esa tendencia. Y bueno. Dice, Gálatas 6.16. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansidumbre, considerándote a ti mismo, para que tú no seas tan bien tentado. ¿Cómo edifico? Corrigiendo en amor. Hermano, sabe que eso no está bien que usted haga eso. No está bien. ¿Por qué? Por esto. No es un bibliazo. Los bibliazos no sirven. Sirve que las personas entiendan. ¿Y cuándo una persona va a entender? Cuando tú hablas. Con amor. Porque te aprecio. Porque eres mi hermano. Porque tenemos el mismo padre. Tenemos el mismo hermano mayor. Quiero que seamos familia. Hay que tener una buena comunicación. Efesios 4.25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Como dice una película que me encanta, que es súper bíblica, en eso, dice, nada bueno sale de las mentiras. ¿No lo han visto? No, 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 ya. Pero es verdad, nada bueno sale de las mentiras. Nada bueno sale de las mentiras. Ni siquiera de una mentira blanca o de una verdad dicha a medias. Nada bueno sale de las mentiras. Y menos en un contexto en el que queremos crear confianza. ¿Sí? Filipenses. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. La murmuración es el cáncer. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la murmuración vendría siendo el cáncer. Puede en algún minuto llegar a ser algo tan corrosivo que llegar a destruir un cuerpo. La murmuración es el cáncer. Mejor enfrentar las cosas. Hermano, pasa esto. La Biblia dice que en boca de dos conste toda palabra dicha. Yo puedo pedirle a una persona que me acompañe a enfrentar un tema. Hermano, ayúdeme en esto. Pero la murmuración es un cáncer. Yo no quiero ser una célula maligna en el cuerpo de Cristo. Amén. Dice, antes, siguiendo la verdad y el amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es cabeza, a saber, Cristo. Fíjense que acá hay dos cosas. Verdad en amor. No es solo lo que tú quieres decir que es verdad, sino también es importante la forma. La verdad en amor, porque la verdad sin amor es juicio. Y el amor sin verdad es indulgencia. Si yo necesito hablar con alguien algo, es la verdad en amor. ¿Y en qué consiste el amor? En que quiero que esa persona sea edificada y esta situación sea resuelta. Efesios 4, 31, 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. No podemos andar a patas, pateando la perra en la iglesia. Y en realidad en ninguna parte. Esa es la idea. Que haya consistencia. Pero la consistencia no es algo que se construye de un día para otro. Es algo que vamos aprendiendo en la vida. Y con los porrazos y con la relación con Dios. Y con las veces con las que nos equivocamos y las veces con las que nos perdonan. Vamos construyendo esa consistencia. Hay que tener una buena comunicación. La verdad con amor. La verdad sin amor es juicio. Y el amor sin verdad es indulgencia. Y ninguno de los dos sirve. Pasar tiempo juntos. Yo no sé en qué minuto las teorías humanistas pusieron una mentira en la cabeza de la gente. Que no es importante la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo. No sé dónde salió eso. Pero todo el mundo dice, yo le doy a mis hijos calidad de tiempo y no cantidad de tiempo. Mentira. Tú le dedicas tiempo a lo que te importa. Y puedes medir lo que te importa según la cantidad de tiempo que ocupas. Y los hijos lo van a leer así. Claro, conmigo sale un rato, me compro todo lo que yo quiero, pero cuando lo necesito no es tapón. Eso es una mentira, hermanos queridos. A lo que yo amo le dedico tiempo. Si me encantan las plantas, me voy a dedicar tiempo a cultivarlas, a poner tierritas. Entonces, esa cosa de la calidad de tiempo versus la cantidad, no, no es real. Lo que me importa es lo que yo le dedico el tiempo. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia primitiva, la iglesia primera, con menos formalidades que las nuestras. Dice, compartían, pasaban tiempo juntos, buscaban tiempo juntos. Buscaban tiempo de reunirse, de conversar, de animarse. La vida ahora es tanta laborágine que de repente a uno le cuesta encontrar un tiempo. Pero hay que hacérselo, es necesario. La vida cristiana es vida de comunidad, no vida en solitario. Salmo 133.1.3 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Los judíos antiguos tenían la costumbre que cuando alguna visita llegaba, los perfumaban con un óleo especial, aromático. Era como decir, tu presencia me es agradable. ¡Qué lindo! ¿Cierto? ¡Qué lindo! Ahora no, eso no, no haríamos algo así. Me estás manchando la ropa. Oye, me acabo de lavar el pelo, me estás echando algo. Pero en ese tiempo era decir, tu presencia me es grata como este aroma. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Hay un montón de historias en el Nuevo Testamento respecto a eso. Tenemos que buscar tiempo para estar juntos, ya sea en grupos de red, en grupos de estudios en la casa. Es la alternativa que haya, tenemos que buscarla. Si queremos ser familia, si queremos ser solo una organización social, esto no es necesario. Basta con tu membresía. Practican el amor y el reconocimiento. ¿Cuántas veces le hemos dicho a otro hermano, me bendice tanto la forma en la que tú eres? Siempre estás contento, siempre estás alegre, siempre me tiras para arriba, vengo bajoneado, hablas conmigo y siento que los problemas se acaban. Hay gente que tiene ese don, ¿se dan cuenta? Es como que no se pasan penas con personas. Son una bendición esa gente. Hay gente que anda chisteando todo el rato y te hace reír. Qué bendición que te hagan reír. Es un don de Dios. Primera de Tesalonicense 5.12 Os rogaos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. La Biblia dice que al que Dios ama, castiga. Pero no en el sentido de maltrato como lo podemos tener incorporado nosotros. Porque pasa algo. Si mis figuras paternales fueron maltratadoras, lo primero que va a hacer mi cerebro cuando empiece una relación con Dios, va a ser creer que Dios está esperando para maltratarme. Y es una deformación de la imagen de Dios. Hay que tener cuidado. Si estoy pensando que Dios me va a castigar, ¿qué imagen de padre tuve? ¿Qué imagen pusieron en mí? Dios no es castigador. Dios te amonesta cuando tienes que corregir cosas. Y si Dios te amonesta es porque te ama y quiere que camines bien. Fíjense que es tan grave para un niño el maltrato físico, cuando es golpeado, muy golpeado, tan grave o más es el que sea ignorado. Porque el ser ignorado te anula como persona. En el maltrato por último hay un reconocimiento al otro, bien perverso, bien diabólico, pero hay un reconocimiento al otro. Cuando te dejan de lado y no te pescan y no te prestan atención, es una forma de maltrato que te anula como persona. Es tan grave lo uno como lo otro, ¿sí? Entonces dice cuando, si alguien en amor te dice, hermano querido, ¿sabes qué? Cuidado con esto, te está amonestando y es porque te ama. La Biblia dice, reprende al sabio y te amará. Y al necio te odiará. ¿Odiamos a los que nos dicen, a los que nos corrigen? ¿O los amamos? Oye hermano, gracias, ¿sabes qué? ¿Sí? Difícil. A todos nos gusta que nos saquen los chanchitos, dijera el pastor, así que no nos digan nada, que está todo bien. Pero no es así, no está todo bien. Hay que cambiar cosas, porque somos humanos nomás y nos podemos equivocar. Primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos. No quiero identificar a nadie. Dice clarito, los ancianos, los ancianos. Segunda de Tesalonicenses 1, 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, las iglesias de Dios, por vuestra paciencia, fe, en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. ¿Estamos orgullosos o contentos con la comunidad en la que estamos? ¿Pregunta? No me la respondan. Pregúntaselo ustedes mismos. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando me ha tocado hablar con personas no creyentes, lo típico que sacan, ah, es que el diezmo que los pastores roban. Ah, mira, anda a ver a la viña como roban. Silencio absoluto. Y eso no lo puedo decir en todos lados. No lo puedo poner como ejemplo. Eso es muy bonito. Hay que valorarlo. Yo siempre le digo a personas que tienen amigos no cristianos, que tienen hijos, oh, me encantaría que los chiquillos fueran a la viña porque hay un grupo de jóvenes tan grande, tan bonito, lo van a pasar chancho. Y así como, ah, vayan, hay dónde ir. Eso no siempre se da en todos lados. ¿Estamos contentos con lo que tenemos? Ah, es que si la iglesia fuera así, si fuera acá, si los pastores fueran así, fueran allá. Hermano querido, ninguna iglesia es perfecta. Y desde que tú entras, la iglesia deja ser perfecta. Desde que yo entré a la iglesia, es cosa ser perfecta. Desde que tú entraste a la iglesia, es cosa ser perfecta. El punto no es que sea perfecta, el punto es que camine a madurar. Ninguna iglesia es perfecta. Ya después de la quinta iglesia, la pregunta es, ¿el problema eres tú o la iglesia? ¿Me entiendes? Reconozcámonos. Reconozcamos lo que el otro está haciendo bien, lo que me bendice del otro. En Chile tenemos una cultura súper castrada en el reconocimiento. Súper castrada. Fíjense nomás en los ambientes laborales. Si a mí mi jefe no me llama, es porque todo está bien. Cuando se suena el teléfono, Franklin, ¡ay, qué pasó! ¿Qué no mandé? ¿Qué oficio no mandé? Porque no está la costumbre de honrar. Y eso es algo que las culturas latinoamericanas no tenemos. Porque no somos hijos de honra, somos hijos de deshonra. Somos hijos de madres con hijos sin padres. Todo en Latinoamérica. Somos hijos de la vergüenza. Por eso hay que cambiar eso. ¿Y cómo se cambia desde acá? Es la honra. Hermano, tú me bendices con la forma en la que eres. Me bendices con la forma en la que cantas, en la que me escuchas. Me bendices la forma de... Dar honra. Al que honra, honra. Dice, no debas, la Biblia dice, no debas nada a nadie, sino que al que honra, honra. Honrémonos. Tengamos ese hábito. Porque en Chile no es una cultura. Tenemos una cultura de deshonra. Y de llamar en público cuando las cosas están mal, no cuando las cosas están bien. Compartimos valores. Una familia comparte valores. Todos tienen clara la visión de la viña, ¿o no? No me la digan. Quiero saber si la tienen clara. Valores. ¿Sí? La acción social, la compasión, el buscar a Dios, los dones del Espíritu Santo. Son valores. Y si yo me junto con cualquier hermano, debiéramos transmitir lo mismo. Lo mismo para ser familia. Porque si no, este huele distinto. Es de otro rebaño. Es del rebaño, pero es de otro rebaño. Tal vez este no es. Pero, ah, este es de mi rebaño. Dice, las mismas cuestiones que yo. Dice, para que seáis irreplensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares del mundo. ¿Qué te va a hacer resplandecer? Los valores. Los principios bíblicos, cuando los apliques, cuando todos roben pequeñas cantidades de cosas y tú no robes porque estás honrando a Dios con tu integridad. Vas a brillar y el mundo espiritual te va a ver brillar y Satanás te va a ver brillar y va a ser avergonzado. ¿Queremos brillar o queremos pasar piolita? Que ojalá no nos molesten mucho. Porque ser parte de la familia de Dios siempre te va a poner en el límite. Siempre. Siempre. Siempre no va a ser fácil. Pero hay que sostenerse. Compartimos valores. Por ejemplo, a mí siempre me dicen cuando yo hablo con otros hermanos de Puerto Mesa, ¿qué iglesia vas a la viña? Ay, ahí tienen mucha plata los hermanos. Yo me maté la risa si supiera, vira mi cuenta corriente y diría, no, esto no tiene mucha plata. Lo que sí los hermanos de la viña son generosos. Y por eso Dios los bendice. Todo esto es generosidad de los hermanos. Todo. Todo lo que el Señor ha provisto a través de la iglesia. Los hermanos de la viña son generosos, son buenos para dar. Y así como Dios los bendice también. Amén. Me emocionaba lo que el pastor decía, esta cosa que no ha visto, hijo de justo desamparado, no, justo desamparado, un hijo de justo que me indique pan. Yo llevo casi, ¿cuánto llevamos amor acá? ¿Como 12 años? 12 años. Y de verdad, yo he visto que todas las personas que han llegado así como mal, económicamente, familiarmente, de repente despegan. Está ahí, lo he visto con mis ojos, sé quiénes son, los puedo nombrar. Lo he visto. Y es por la generosidad y con un buen espíritu. Dice, tienen metas e intereses en común, dice, y la multitud de los que había creído era un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En la iglesia primitiva, ¿sí? Contemplad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No es difícil si dejamos que nos guíe el Espíritu Santo. Si es difícil, si creemos que tenemos la razón en todo. Aquí se ve al tiro. ¿Cuándo se ve el ego de una persona en lo tozuda que sea? Ah, pero es que no, es que yo soy así, y me crearon así, y así voy a morir. Muere así, es elección tuya. Pero ahí uno ve el ego de la gente, es la incapacidad de querer cambiar, es el no querer cambiar. Bueno, a ver, miles de razones. Pero si yo no quiero cambiar, es porque tengo un ego del porte y un buque, que ni yo me la puedo. Una vez, les voy a contar una talla que me pasó. Una vez iba en un vuelo con un grupo de pastores, eran como cuatro. Y yo pensaba, para mí, les digo, ¿le he hecho esta talla o no? No, que no, porque si no se van a enojar. Entonces yo decía, ¿cuánto ego espiritual habrá acá? ¿Se levantará este avión o no se levantará? No, sí se levantó. Pero estuve a punto de tirarle, pues dije, no, ¿qué van a pensar? Se van a enojar, así que mejor no. Pero claro, ser parte de una familia implica estar dispuesto a encontrar soluciones ante la crisis. Yo no abandono el buque a la primera que empieza a tambalear, sino que busco soluciones. Me pongo como parte de la solución. No soy parte del problema. Trato de ser parte de la solución. Y ahí está el ejemplo, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. De que la humanidad existe, hay murmuración. Eso no es nada extraño. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguen este trabajo. Si veo a la iglesia como mi familia, voy a tratar de buscar la solución y ponerme yo mismo en lo que pueda como una oportunidad de resolver ese problema. Si no me importa, es porque tal vez no me siento como familia. O si me da lo mismo, total, me cambio de iglesia, es porque no me siento como familia. Y es legítimo, puede que tu rebaño sea otro. No tiene por qué ser este. Mientras estés en algún rebaño, ese es el punto. Están dispuestos a hacer sacrificios por el bien de la familia. Los papás se sacrifican por los hijos, es lo esperable. A veces los hermanos tienen que tomar el lugar de los padres y se sacrifican por sus hermanos más chicos. En una familia hay amor sacrificial. Si tengo que levantarme más temprano para llevar al chico, al niño al colegio y hay que pasar esa rotonda del infierno que está ahí, lo hago. Porque sé que es un sacrificio y estoy sembrando algo en los hijos. Lo hago, es un sacrificio, me levanto temprano, me pierdo de cosas. Pero no importa, es un sacrificio. ¿Estamos dispuestos a hacer algún sacrificio por la familia? ¿O queremos que todo lo hagan por nosotros? Yo llevo muchos años dentro de la iglesia, conocí al Señor a los 18, tengo 45. Ya más o menos habrá la cantidad de años. Harto. Y he conocido personas que llegan a la iglesia esperando que la iglesia les solucione todo, que les dé trabajo, que les arregle el matrimonio y si no, se van pelando. Ay, pero es que nadie me pesca, es que nadie me quiere. Oye, es un proceso en que todos van contribuyendo para que la cosa avance. No es esperar que la iglesia te solucione los problemas. La iglesia no está para eso. La iglesia está para perfeccionarte, para que llegues a ser santo. ¿Amén? A veces somos tan egoístas en eso. Ay, que la iglesia no me reconoce en mis méritos. Ya, si no te promueve el Espíritu Santo, nada lo va a hacer. Si el Espíritu Santo no te promueve, ¿por qué no tienes que estar ahí nomás? Dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa, nadie he codiciado. Habla Pablo ahí. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de las que estaban conmigo. En todo os mostraré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo no quiso hacer carga económica para las iglesias en las que estaban. Él trabajaba y se mantenía. Es un sacrificio. Perfectamente podría haber exigido. No lo hizo. Trabajó. Se mantuvo. En sus viajes se los pagaba él solo. Ya estamos por terminar, hermanos, que es largo. Había muchas aristas. Dice, los miembros de la familia brindan confianza y son dignos de ella. Esto es importante, hermano. Si somos parte de la familia, tenemos que ser confiables. Si alguien nos cuenta algo, ahí. No que el otro día andarlo gritando a los pasillos o contándose al hermano o dárselas de copuchento. Dárselas de... ¿Cómo es que dice en la película? Dice, Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Estad alertas. Permaneced firmes en la fe. Portados varonilmente. Ser fuerte. La lucha espiritual no consiste en ir avanzando. A veces la lucha espiritual consiste en mantenerte firme en el lugar en el que estás. Y eso requiere mucha valentía. Estad alertas. Permanecer firmes en la fe. Ah, no. Perdón. Para que sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo demás de esto, de mal procede. Pastor, sí voy a ayudar en esto. Perfecto. Ayude. Pastor, sabe que no puedo, no me da el tiempo. Perfecto. Tú sí seas sí, tú no seas no. Pero no que sí, 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 y después no. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Sí o no? Amén. Dice, lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ser familia requiere fidelidad. Si no hay fidelidad, no somos familia. No me acordaba que se terminaba la diapo. Hermanos queridos, vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Amén. Es un tremendo desafío ser de la familia de Dios. Porque es otra cultura. Todas las cosas que traímos de nosotros, o sea, no todas las cosas, pero muchas cosas que traemos de nuestra familia de origen hay que dejarlas a un lado. Porque no nos sirven acá. No nos sirven que si grito voy a imponer mi razón. No. Quizás hay muchas cosas que sí. Tal vez su familia fue un referente del corazón de Dios. Tal vez. Maravilloso. No todos tienen esa bendición. La mayoría no la tuvimos. Tal vez sí. Qué bueno. Lo felicito. Me alegro por usted. Pero Dios nos invita a construir un tipo de relaciones nuevas en la iglesia. Y es un aprendizaje. Y no se hace al tiro. Son cosas que tenemos que ir desafiándonos a hacer cada día. ¿Sí? Allí como estás, yo le pido que pueda orar y decirle al Señor. ¿Su sí 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 o su no sí no? Señor, quiero ser parte de esta familia. Porque si quiero ser parte de esta familia implica poner en práctica eso. Amén. Señor, queremos darte gracias. Por el tremendo honor. De ser tu familia. Porque cuando tú vienes a verme, Señor, no vienes a un extraño. Vienes a tu hijo. Porque cuando tú te acercas a cualquiera de los hermanos que está aquí, no vienes a un extraño. Vienes a tu hijo. Vienes a tu hija. Porque el ser de tu familia implica tener intimidad contigo. Y con aquellos que comparten el mismo espíritu. Señor, yo quiero ser de tu familia. Quiero prepararme para el día cuando esté en tu presencia y no sea algo extraño. Sea lo mismo. Estoy en casa. Estoy con el Padre. Estoy con mi hermano. Estoy con mi familia. Señor, yo oro que pongas en nosotros este espíritu de cuerpo, de familia, de reconocernos, de honrarnos, Señor. De pasar de ser hijos de la vergüenza, ser hijos de la honra. Oramos, Espíritu Santo, que pongas eso en nosotros. El querer ser parte, Señor, de esto. Y el alegrarnos cuando escuchemos la viña. Que cuando suene esa palabra, Señor, mi corazón se emocione. Señor, yo oro que cada uno de nosotros pueda renunciar a aquellas cosas que trae en el pasado, Señor. De las cosas como fue formado, de las cosas como te enseñaron que tenían que ser. Y las podamos contrastar con la palabra, Señor. Y decir, esto me sirve, esto no. Yo quiero ser como tú eres. Yo quiero estar en un lugar donde hay otros que son como tú. Gracias, Señor. Por lo tremendo que es ser parte de tu familia, Señor. Estar familiarizado con tu voz. Estar familiarizado con las intenciones de tu corazón. Estar familiarizado con lo sobrenatural, Señor. Que tantas veces, tan cotidiano, que nos olvidamos que está. Señor, gracias. Ayúdanos a ser familia, Señor Jesús. En tus condiciones, no en las mías. Ayúdanos a ser familia, Señor. Si hay algún hermano que llora, llorar con ellos. Si hay algún hermano que le va bien, alegrarnos con ellos, Señor. Si hay algún hermano que es honrado, gozarnos con ellos, Señor. Porque son honrados. Que nadie que es solo, Señor Jesús. La Biblia dice que cuando Israel pasaba por el Mar Rojo, tú estabas con el primero y con el último. Hazlo así con nosotros, Señor. Anda con el primero y con el último. Quiero darte gracias, Señor. Y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén.